Autoridades de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social informaron que darán prioridad a la distribución de las guardias de médicos que brindarán atención a los derechohabientes durante la temporada vacacional. Este fin de año estamos revisando la cobertura, les he pedido a los doctores aquí en Fresnillo y en todas las unidades que lo hagan escalonadamente, que por favor no me dejen arrombar un servicio porque la ciudadanía no se detiene, el IMSS es 24-7 y tenemos gente todo el año. El delegado Manuel Cavazos Melo aseveró que se mantendrán las guardias de sábado en las instituciones médicas y que se analiza la posibilidad de extender esta actividad a los domingos. Seguimos con los sábados, estamos viendo ampliar para los domingos, ampliar los quirófanos, un proyecto que traemos con México y estamos trabajando, seguimos haciendo el plan normativamente 2020 del IMSS Zacatecas. Bueno, pues sí, lo que pasa es que también hay mucha gente que lleva muchos años y ya les tocan sus 10 días de vacaciones y yo creo que sí me va a desimpactar, el chiste es hacer el rol de vacaciones, hacer el rol de trabajo y que no nos impacten cuando quieran salir de vacaciones, no se vayan juntos porque a veces van juntos en familias, en compadres. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.